Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y esta es la segunda parte de la especial Halloween. Si no han visto el anterior, pues pasarse por el canal y la verán. Ahí se los dejo. Y si este video lo están viendo justo el domingo, es porque le dieron un beso, porque la apoyaron, más bien. ¿Está bien? Nos vemos, ahí estemos en el siguiente aparato de estos raros. Nos vemos, ¿sí? Mira, eso es lo que les decía en el anterior video, eso. ¿Ven? Eso es lo que les decía. Ay, me lo vamos a mojar todo. Ven y salen como gente disfrazada. Esto es lo que ahora tenemos en el fun slide. Esta cosa aquí. Y ya verán qué locura es. Qué locura es. Ya me he montado antes. Así que no lo verán, pero... Porque fue hace rato. Así que, a lo que verán. Vale, gente, aquí esto es una locura. ¿Está bien? Como el anterior video, un solo... Miren eso. Aquí es el video de arriba. Lo que voy a caer está aquí. Abajo. Locura total. Como ya les dije. Es el video de hacer locura. Así es este, por pasar. Ah, por cierto. Me acabo de... Mira. Se me acaba de ocurrir una... Una... Un... Para el video. De payasos asesinos en el parque. Payasos asesinos en Halloween. No se lo pica. Habrá una tercera parte. Este blog. Tres partes. No dos, sino tres. Blog número uno. Blog número dos. La meta de likes. Lo que le quieran poner blog número uno. Lo que le quieran poner blog número dos. Lo que le quieran poner blog número dos. Y la fila sigue. Y sigue. Y sigue. Y bueno, no hay tanto como el otro, pero... Sí, bastante. Vale, gente. Es que solo miren eso ahí. Eso mola mucho. Lo mucho es que ahí con el agua se ve raro. Pero es porque tiene zoom. Solo por eso. A ver. Solo por ese petallito. Va la gente. Parece que... Estamos a punto cuando se bajen esas personas de ahí. A ver. Yo sé que existo allá. Eh... No sé. Twitter. WhatsApp. No sé. Lo que sé es que ahí arriba nos va a tocar a nosotros. Ahora mismo. Va la gente. Parece que ya nos toca. Ya están viendo eso. Para poder ir. Así que puede. Bueno. Bien por nuestra parte. Muy bien. Para que no vea el problema. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Ahora sí. Estamos subiendo. Vamos a ver si me puedo apurar un poco. A ver. Esta parte no sé. Puedo adelantar el video un poco. Pero creo que es más emocionante. Ver cómo subimos. A ver. A ver. A ver. Este vlog se está haciendo muy largo. Demasiado largo. A ver, a ver. A ver. Correcto. Sí, espérate. Sí, espérate. A ver. Esto puede lo que iba aquí. A ver, a ver. Esto lo doblo poner. Ya parece que ya lo puse. A ver. Tres. No. Sí, no es. Esto lo puse aquí. Ah, vale. Entonces yo lo puse mal. Ay, casi que me caí. A ver, ¿así? Sí. Me puse los pies. Me puse los pies aquí. Me puse los huecos. Vale, ¿así? Y hay que poner los pies aquí. En hueco. ¿Aquí? Sí. Vale. Tres. Dos. Uno. Y allá. Ah. Esto es bien, muy triste. Ay. Y ya llegamos. Bueno, bajamos. Esto está muy bien hasta ahora. Bastante bien para hacer un vlog. Mi primer vlog. Vale, gente. Me parece que no voy a poder entrar. Porque ahí se que está perdido. Entrar sí que pues. ¿Qué se le puede hacer? Bueno, aunque también firme un poco. Pero mejor no firmó nada. Tanto luego pues. Hay problemas y quiero que nadie tenga problemas. Así que. Nos vemos cuando salgamos de aquí. Voy a ver si logro sacar algunas fotos. Y las verás. No se preocupe. Vale, gente. Parece que esto lo vamos a poder firmar. Antes que termine este laberinto. Porque sí, es un laberinto. Como lo vieron. Un bastante buen laberinto. Tenergando el laberinto. Pero bueno. Eso. Ahí. Creo que no voy a poder firmar por dentro. O coger un problema. Pero voy a tener que poner en plan cosas así. Va, bueno. Si hay que visitar el video. No puedo hacer nada. El video de YouTube me lo eliminaría. Así que pues. Que no puedo hacer nada al respecto. Si no lo puedo grabar. Pues no puedo grabarlo. Es lo único que tengo que decirle. A ver. Creo que puedo lograr hacer algo. Que es esto. 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 Y luego por mirar la cámara. Y mi cara tendría luz cuando el antiguo esto. Pero se ve eso. Que es lo malo. Así que. Mala idea. A ver. Ahora mismo voy por aquí. Ay Dios mío. Aquí había agua. Os quiero mensajes ahora. Que locura. Que locura. Esto está empapado en agua. Ustedes no lo verán pero. Esto más agua no puede tener. A lo mejor es que YouTube va a hacerle baja el brillo a las cosas. Es que esto es esto oscuro. Es que es un besito más oscuro. Y bueno. Hay aquí un hueco. Hay un hueco. Me he jugado de dar cuenta. Eso es lo que pasa porque no está mirando el piso. Pero nada. Mira el piso. Pero digo. Para el nadito. No. Nada. Nada. Vale. 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 Agua detectada. 100% real. No sé. Un link mega. A ver. ¿Qué locura es esto? Me empapó en las medias. Para entrar en una casa. ¿Qué es una locura? A ver. A ver. ¿Qué locura es esto? A ver. Pero por aquí esto lo verán entero. ¿Qué es una locura este laberinto? Pero cuando digo una locura es una locura. Y eso es lo que quiero. Ya lo vieron. En la anterior parte. Y sí. Mola eso. Oye mucho. A ver. Por aquí está cerrado. Así que aquí. Por aquí. Y otro aquí está empapado. No me conoce reflejo. Ay Dios mío. Ay Dios mío. El amor hermoso. ¿Qué papas son? No me conoce. Para que no lo mejor que hay aquí. Pasar por aquí. Porque para por ahí. Te da toda la vuelta. Y no me fijas el tonto. Mira. ¿Qué pasó? Por la parte más rápida. Ahí está. 528. Y bueno. Pero ya hay que bueno. Por ahí. Ponle como va. Pero eso cuento 5. Pero 528. Esto. Esto. Cuando te dejes. No me voy a poner el pelo o no. Aquí estoy conquistando. Y bueno. Después de ahí. Te pregunto un poco. Y un pequeño corte. Y cuando vuelva. Ya estará aquí. Ya listo. Un corte más seguro. ¡Woo! Ya. Y bueno. Ya estamos llegando. Este es el de última parte. Se le deja de hacer un pequeño corte. Pero no funcionó. Ya debe quitar eso ya. Así lo pueden ver todos. La anterior parte. Bueno. Ahí está. Lo mal. Y bueno. Es que esto es una locura. Y payaso. Me voy a poner payaso de asesinos. En un parque de Halloween. Algo así. Esto mola mucho. En serio. Mola mucho. Yo he reto. He estado aquí. Y ahora estoy aquí. Este laberinto no tiene sentido. Y ni siquiera un laberinto. Solo para hacerte caminar. Una vez. A ver. Dame a ver. Ahora vamos. Vale. Estoy viendo como que me estoy sin caos hecho. Y perfecto eso. A ver. Esto es que no sé porque está en cada huevo. Eso es porque llovió. Porque es que ha estado lloviendo último estos días en Estados Unidos. Es mía. Mi parecer es exacto. Florida. Y bueno. Demasiado. Y me parece que ahí me estoy sin caos hecho. Está cagado. Hay miedo. Lo cual pues. No me beneficia mucho. Pero si es un poquito. Un poquito. A ver si me molesto en el video. A ver. Aquí tenemos que doblar. A ver. Yo creo que también lo que sí es. Pueden pasar. Es mía. Hasta que terminemos este laberinto. Porque uno lo cubre. Ahí se empieza a ir. Voy a tratar de cortar. Lo justo. Aquí. Fíjense donde estamos. Y aquí lo voy a cortar. Hasta que llegamos. Bueno. Ya estamos aquí. Es que se nota. Que no es llegado. ¿Con qué? Qué locura es esta Uno es muy tío Ya, ya, ahora Ahora, sí Ahora, sí Ah no, que todavía hay que dar todo en esta vuelta Salme Aquí hay una cola Aquí hay una cola, que creo que no vale la pena entrar, sí No vale, pero no vale la pena Bueno, gente Gente para los clientes Y bueno, una de las cosas que están haciendo en la campanita que me está haciendo en el capítulo de estos capítulos que vienen de un lado todo distinto, pero bueno, me estoy contando así. Bueno, he tenido tantos videos para mi canal, pero, hasta ahora que estoy, bueno, yo quiero ganar un poco por un equipo, aunque, ya tengo más el equipo, bueno, gente, recuerden que en el anterior video hay 200 salidas, ahora y pide dos horas, así que, pues, bueno, ahora hay un poco de cartas, un poco de todo, esto es para que pase en el rato, es que, un término de periodismo por aquí, es que no les explico, y si vamos a trolear un poco, creo que no, voy a trolear un poco, me duele lo mismo que lo puedo hacer, vale, madre, no quiero entrar, estoy de pregreso, bueno, gente, pues, empezó una partida, todas básicas, y vamos a ver cómo termina, al final, y bueno, eso marcha la partida, y eso lo dejaré, porque íbamos que está en el rato, y ganada, hay que tener una partida, cada vez más difícil, cuando estamos aquí, así es, donde cae el río, ya los van más susceptibles, y perdiendo, vamos a ver cómo es que otro, pero luego ponemos esquimientos, vamos ahora a poner un poco de crisis crunch, porque debería haber puesto el evento de Halloween hace tiempo, ¿será que yo lo digo por en el evento de Halloween? ¿o será que no? a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma mírenlo! Mami, ¿me puede dar otro intento? ¿Eso está diseñado? Sí, está ahí en el rojo y está en el azul. Me faltaba uno porque yo sí puedo. Me dieron esta bola. Me dieron esta bolita. Bueno, vente, aquí vamos a montarnos esto y no sabemos dónde montar. A ver, esto es para niños pequeños, en serio, más de montarme. Esta cosa. Bueno, gente, no sé dónde serán ustedes. No tengo la misma, pero... Esto lo voy a hacer y lo recomiendo bastante. Y bueno, ahí está el lugar. Y bueno, ahí hay mucha gente pero luego sí habrá. Nos vamos a montar en esa cosa. Al revés. Bueno, vente, en esto nos vamos a montar luego. ¡Yo no! ¡Súbate ahí arriba! ¡Yo no me voy a montar! 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 ¡Y baja súper rápido! ¡¿Y qué?! ¡Mira! ¡Cuanto allí estemos ahora! ¡A ver, vamos a ver lo que hacen! ¡Vamos a espoilarnos un poco! ¡Y fuera ahí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡A ver! 3, 2, ah, a ver, cuando vaya a acabar de subir eso, yo tengo la más remota idea, fíjate que, mira, mira, existe, fíjate que rápido baja, a ver, bueno, eso va a ser el siguiente, siempre hago corta y necesaria, y me voy a ir, gente, por lo que estoy haciendo es todo ser un manejo total, pero, el que me da vivo, total, y es una, la gente, creo que ya no va a tocar, de una vez, a ver, vamos a ver, fue, más de 56, pero como por aquí, a ver, ya, no 50, bueno, que a mi veo, no 50, esto es una locura, es que lo estoy viendo, esto es una locura, a ver, a ver, es que, no, no sé, esto es el tiempo grabando con esto, esto es el día de antes, 3, 8, pero tengo otras partes, pero bueno, lo que hicimos en 3 horas, voy a estar en 2 partes, voy a dejar el juego, así, no sé, ah, ahora sí, ahora sí, me voy a montar yo ahí, este, junto con Gameplay, 5, 8, que estaba en todo el mundo, que yo le dije, chuchis, bueno, bueno, a ver, como, como es esto, como va, como, 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 no lo veo sentido, eh, es un corto, ah, tengo lo que abre, vale, me acabo de dar cuenta, que cuando lo hace así, se abre, y lo que hay que ponerlo aquí, y ahora, solamente, pues, bueno, vamos a estar aquí, te voy a esperar, bueno, algo que, bueno, algo que no tengo que se puede hacer, lo vas así, y luego, y lo vas así, y ya, a ver, pero, patada, esto, bueno, patada, no sé, a ver, esto es una locura central, en serio, blog de este, es uno de los primeros de mi canal, y, bueno, espero que les guste, en estos blogs, y los subiré más seguido, no se preocupen, vale, lo que hay que hacer es Jesús, y, bueno, yo me lo pusiera ahí, a mi rey, pero, a mi rey, vino y me puse todo bien, con si tenía ocasión, con estas cosas, que molesta, molesta mucho, a mi hermano también, a ver, la voy a dejar de ponerme aquí, a hacer esto, y, ay, no, no, no le tengo, no le hice lo pronto, pero, sí, que a ver qué hora va a pasar, muy de mí, el primer blog que hace, sí, eso es muy de mí, ¿eh? hay que, tengo que dar un poquito más chica, un minuto, y, bueno, pasa, pero si pudo, ay, no, aquí no puedo, quedó muy guapo si pudiera hacer eso, pero, bueno, en realidad, es este tiempo que está marcando aquí abajo, son mucho menos por un corte, pero, hay que dejarse llevar, por las sillas, son malos chistes, muy malos chistes, y, muy malos chistes, si llevas las chanclitas, ¿sabes como las llamarían ustedes? No, me soñen, me dijeron que no podía, que me preparaba a hacer el saspe, y quedó conmigo, se agravó la diversión por un rato, yo tenía vida para, una foto, una foto, así, y luego, así, una foto, a ver, foto, foto, bajo, esto, aquí, hago esto, y luego, cojo, y hago esto, una foto, va a un Instagram, pero, por cierto, si no me han seguido en Instagram, les recomiendo que me sigan, es, Steven, el paso de proclash, en Twitter, pero, con mayúscula y clas, con mayúscula, Steven, el paso de proclash, en Twitter o Instagram, si, en Facebook, que es lo mismo, pero bueno, bueno, pues, el nombre del canal, así que, pues, ¿qué rey es eso? Bueno, luego veremos, esas cosas ahí, aunque posiblemente, el teléfono se caiga, pero, a ver, si le voy a dar contigo, a ver si, en algún momento, ahí te voy a tener editado, no se preocupen, porque, en serio, el video tenía que ser de Pokémon GO, no lo hubo de ahí, pasó, lo que, eso, 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 es, 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 si llamo a, y Dragon Gamer, estaría muy placer yo, en medio, ya no sé, así, muy, 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 si han visto mis videos, ¿sabéis que se llama Dios? Ah, vale, ya voy a empezar, vamos a ver la locura, la locura, la locura, la locura, la locura, se ve aquí, vale, vale, esto va, esto va a empezar, esto, ya va a empezar, me estoy dando los pies con la piedra, ay, 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 hay, ha pasado, como ven, es una locura, y la casa del terror, sí, es una locura total, es que miren, todavía nos vamos a elevar, hay mucho que nos vamos a elevar, entonces, para hacer, la típica cosa, es que estamos una fila, está ahí, como ven, ya casi, nos estamos elevando más de ciudad, a ver, ahí está ahí, no, mira, compárense, volviendo, 2, 3, 5, 8, como eso, a ver nosotros, otro panelista, ya, como diría, juega Germán, a ver, ¿de aquí? ¿qué? ¡corre ahí! ¿cómo te llevo marchando? ¿de aquí no he marchado? que ya lo conseguiste, no sé todo, una foto para el Instagram, ya, comenté mía, puse en un video, síganme, sí, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si, pero antes, es algo muy importante, da la vuelta, y ve, y ve, que esta cosa ya está, y va a tener esto, ajustenlo, ay, a ver, estoy mareando, a ver, estoy mareando, ay, y ya, ya, no voy a marchar, a ver, imagínate que estoy aquí, no me lo, y empezamos mirando todo, el zapate, así, ahora vamos, bueno, parece que ya estamos bajando, ya estamos ya bajando, ya estoy tocando el suelo, tocando bastante el suelo, entonces íbamos, en el zapato, bueno, en realidad lo íbamos a eso, como pueden ver, y ya, ya, ya empezó a tocar el suelo, a lo mío, y bueno, ahora está todo en la vuelta, y eso fue, todo, vale, ya salimos, tuve que pasar, unos segundos, en quitarle, la respuesta, pero bueno, lo importante es que, hemos logrado salir, ahora vamos a tratar de ir a ese lugar, de allí, a ver, a ver, no, miren, como les dije, encontramos un Pikachu, encontramos un Pikachu, yo quiero un Pikachu, encontramos un Pikachu, ¿qué dijimos? yo quiero un Pikachu, yo quiero un Pikachu, normalmente es imposible, el juego tiene el truco, pero, si me puedo ver el Pikachu, me lo voy a ganar, porque es Pikachu, como ya es, mi canal de Iglesias Royal, ya no tanto buscamos, pero, quiero, a ver, eso hay, lo que ya voy a ganar, eso, es un Pikachu, un Pikachu, si el puro se ha ganado loco, esa persona no, ¿qué es? ¡Poco! me voy a que esto sea indrumpible, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tuve que decir, porque si no, a ver, pues no nos dejaron, porque nos fijaron, que no nos dejaron, a ver si podía ser, bueno, que chavales, voy a comer algo, ustedes llevo, ustedes ven un canterán, como la siguiente, cuando llegamos, y ahora, y cuando el Poco Mungu, también, lo han visto ahora, y luego, esto, el te acusó así, y ahí, el Poco Mungu, un Jot, bueno, parece que ahora no, entonces, vamos a ir a ese, ahí, vale, ahí he dicho, para ese, y el de para ese, y a una cola, pero bueno, vale, bueno, por ahora, pues sí que lo vamos a lograr, bueno, aquí nos dejamos, vamos a lograr, comer algo, pequeñi borrachas, exagerarles, tratando de comer algo, vale, gente, que no creyeron, me está mojando, yo creo que ya viene, sin llorar, y yo, un rato, un santo, 70 segundos, pero ya parece que ya, luego no lo loco, el 3D, ya si, pues logran algo, quiero comer, tengo hambre, tenemos, ya vamos, pero no, mirame, veamos, dos horas, vamos, caminando, no eres, para el virus, no te salió, y no, intenten ustedes, que tampoco me van a salir, porque eso es, para el virus, no soy copy, tampoco se está bien, también, vale, ven, eso es normal, me estaba subiendo, totalmente, yo, así, y, que me parezco, ahora, pero bueno, lo que ya viene, ahora, lo que ya viene, es que nos atienta, si, me rayo, es esto, ok, que aquí me explique, eso falta, mi papita, mi dedo más, este video, en serio, lo voy a poner para eso, de vecino, LOL, ¿cómo? vamos, vamos, bueno, gente, si les cuesta, el video, se van a lanzar, un video, es, muy, lo que tal, en serio, esto ha sido, una locura, la misma, la misma, es una parte, más corta, pero bueno, una parte, dale con los rapinos, ahí, tampoco se hace, lo que pasa, va la gente, empieza a abrir la comida, por todas, viene la comida, y todo, estoy grabando, al baño, ya me ven, que lo van a hacer aquí, aquí con mi, como ya, esto, listo, para comer, y cuando, no me pueden matar, que eso es peor, en serio, porque él, 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 es de mi mano, y no las mías, miren, no, se van a dejar, ni las de él, y no las mías, ahora, déjenme, poner esto bien, que lo voy a destruir, porque él, y no a mí, que diga, para mí también, la, no voy a dar, así, sí, échale, sí, échale, qué, todo, El mostaza no me gusta, un poco. Así mismo dámelo. Es de paz de gente. Parece que no hay lugar para donde enfrentarse. Y bueno, al menos tengo mejor todo. Ahí está, con papas, ketchup. Pues, no dejes saber yo para comerse. Víjame esta cosa. Ah, vale. Llamado el video, víjame eso. Ya listo. Y lo voy a buscar en tu lugar para escuchar. Y yo no me lo jaláis ninguno. Y bueno. Y ya que les voy a dejar aquí el video. Aquí voy a dejar el video. Bueno. Besitos, bendito. Y como la última vez dije que, pues, no. O sí, y me lié. Pues, una vez, al final. Sé que es largo, pero... No está, ¿saben? Para un blog. Hay diferentes palcos. ¿Sabes? Vale la pena verlo, ¿saben? Ya puedo parar de ti. No, 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 no. Ahora, vamos a probarlo. Ya me gusta, bueno, esto. Muy caliente. Muy caliente. Está bien. ¿Está bien? Vamos, yo no sé, en la próxima parte del video. Yo voy a poner el video que estuvo más, pero yo corto. Luego, luego. Al nuevo, ahora subí a hacer el video, aquí, esto es aquí, y bueno, lo continuaré luego, pero no se preocupen. Yo voy a continuar esto, pero aparte, en nada. Y también, pues, denle like, muchísimas gracias. Y ya está, adiós, ahí, adiós, hasta la próxima, chao, listo.